Porque queremos, como todos los mendocinos, pisar nuevamente la Plaza General San Martín en donde estamos ubicados en este momento, ¿sí? Y anticiparnos a las noticias, a las buenas noticias, es muy importante. En este caso, el 25 de mayo, porque ese es el día que han elegido para inaugurar. Estamos con el Secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente de Capital, Marius Gros, y es así, el 25 de mayo ya los mendocinos van a poder pisar la Plaza San Martín. Exactamente. El 25 de mayo vamos a abrir la plaza a los vecinos, al público que la visite, y durante tres días van a haber actividades públicas para disfrutar en familia. Realmente se está trabajando arduamente, vemos que hay trabajadores por todos lados, máquinas. Hay grandes cambios, ¿no? Sí, el cambio que la plaza experimentó es muy grande. Esta es una plaza que ahora se comprende de fachada, de edificios, de las cuatro calles que la circundan. El otro punto importante es que se transformó en una plaza accesible, se bajó el nivel que tenía antiguamente. Claro, uno de una esquina a otra ve la plaza en su totalidad y también la fachada, los edificios. Exactamente, exactamente. Porque la idea es que el espacio de plaza pública comprenda o incluya las calles como prioridad peatón, más allá de que no se interrumpe, por supuesto, el tránsito vehicular. Otra cualidad de la plaza es que no solo no se ha perdido ningún forestal en el transcurso del año que ha durado la obra, sino que se han incorporado 100 forestales nuevos más y los que tuvimos que tramplantar, que fueron los tilos de calle España, están en el parque O'Higgins. En ese contexto también comentar que se ha puesto en valor la figura del general San Martín, en tanto uno de los componentes importantes de la plaza es que entre el lugar votivo donde está su estatua ecuestre y la Catedral San Francisco, donde están los restos de su hija Mercedita, tenemos un recorrido peatonal donde están las máximas que el general le transmitió a su hija. Otro punto importante también es que se ha incrementado la relación de espacios verdes que tenía la plaza antiguamente y se generó, como esta es una plaza donde desde hace muchos años casi todas las instituciones culturales más hacen aquí sus actos cívicos, se ha ponderado ese espacio. También tenemos una nueva fuente de agua. Una nueva que incluyeron ahora en esta última instancia, ¿no? Se ha estado trabajando mucho en esa fuente. Exactamente, exactamente. Es una fuente interactiva, sin agua contenida. ¿Qué pasa con el espacio para las Madres de Plaza de Mayo? Bueno, eso fue un espacio tenido en cuenta desde el inicio del proyecto, porque en el extremo noreste ellas tenían antiguamente su escultura y el lugar donde todos los jueves se reúnen. Así que en conjunto con las Madres de Plaza de Mayo diseñamos el nuevo espacio donde hoy tenemos un recorrido peatonal entre árboles añosos donde antes habían escalones y se conserva el pequeño monumento que ellas tenían. Secretario, árboles nuevos que plantaron, bancos en el lugar, una nueva fuente, veredas, nivelación de la plaza. ¿Cuánto costó todo esto? ¿Cuál es el monto de inversión? Bueno, el monto de inversión total de la plaza fue de 53 millones de pesos. Bien, y entonces ya podemos confirmar que el 25 de mayo vamos a poder disfrutar los mendocinos de este espacio, un espacio muy asistido por todos aquí en el lugar. Sí, exactamente. Como decíamos recién, la obra si bien tardó un año, pero valió la pena porque la transformación de la plaza es realmente importante. No fue un trabajo solo cosmético, sino que tiene una renovación estructural total. Invitamos a todos entonces el 25 de mayo, ¿va a haber actividades? El 25 de mayo van a comenzar las actividades, son tres días de actividades aquí en el lugar y uno de los puntos importantes de este evento es el himno nacional que nos va a acompañar Patricia Sosa ese día. Muchas gracias, secretario. Gracias a ustedes, buen día.